Bienvenidos a mi casa ¿Cómo estáis? Yo me he dado un golpe contra la pared Y me voy a ir a Denden Town Denden Town es un sitio maravilloso Lleno de cosas de anime, videojuegos Así que hoy os lo voy a enseñar todo ¿Estás listo? ¡Vámonos! Bienvenidos al paraíso de los otakus En Osaka Vamos de tiendas frikis ¿Quién quiere venir? ¿Todos queréis venir? Vamos a ver cosas Aquí hay una tienda que se llama Moepura Y tenemos que ir a ver qué hay Porque eso tiene un montón de gachas Mirad, mirad, mirad ¡Guau! Abanicos de Kimetsu no Yaiba ¿Os gusta Kimetsu no Yaiba? ¿Te gusta Kimetsu no Yaiba? Está bien Mirad qué guay Pero ¿sabéis qué? Tienen algo que he visto de lejos ¡Las máscaras! Tienen gachas de máscaras Y quiero probar a ver si me sale alguna chula del Dobutsu no Mori Pero vamos a ver Yo quiero que me salga la máscara del tanuki Es que a mí me gustan mucho los tanukis Entonces quiero una para mí y una para el marido ¿No quieres? Yo quiero, yo quiero ¿Todo? Claro, una platina para mí Además, aquí pone centaku ok O sea, la puedes lavar Y también es buena Porque va a ser fresquita Entonces yo quiero mi máscara del Dobutsu no Mori Ya ha salido, ya ha salido Ha salido Ha salido una de color rosa No sé abrir la bolsa Este en el comentario porque soy estúpida Se ve muy ligerita, es muy chula Me gusta Vale, vamos a poner esto aquí para reciclar Vale, te lo pones aquí, capo Así lo pueden usar otra Y ahora el marido me va a 400 yen Porque yo no tengo, marido dame dinero para que te compre una máscara Ah, es el tanuki Marido, yo quiero esto Tú tienes que darme esto Porque yo quiero esto Tú tienes que dármelo Esta es la que yo quería Esta es la que yo quería Mira, me lo puedes dar Yo quiero esto Mira qué bonita ¿La quieres tú? Bueno, a lo mejor te queda mejor En casa la probamos y decidimos Ok Pero es la que yo quería Estas máscaras son súper chulas para el marido Para mí Nos van a quedar súper bien Soy feliz Se me cae la cámara Y rompo el universo Mirad que hay aquí Y ahí hay un edificio muy extraño No sé si es como un maid café Creo que es Yo creo que es carísimo Y mi dedo Parece ser que es un maid café Me gustaría entrar para enseñaros Pero no os voy a dejar grabar Yo creo Nos vamos a ir Al sitio este Que es un title station Es muy guay Porque tiene como muchas máquinas A las que no deberíais jugar Porque os voy a dejar mucho dinero Yo la verdad Siempre que intento Nunca gano nada Pero luego tengo amigos Que ganan todo Pero vaya A mí no me sale Entonces yo intento no jugar Y he venido aquí Porque quiero sacar Puricura Puricura con el marido ¿Es así marido? Ajá Estas son las escaleras automáticas Que llevan al mundo de los Puricura Por favor no hagas estas cosas Como caerte Prohibido caerte Este pobre personaje Perdió la cabeza Cuidado No pierdas tu cabeza Hemos encontrado La sección de Puricura Pero si venís todos hombres No podéis entrar Solo podéis entrar Si venís con una amiga O con vuestra novia O con una mujer Por desgracia Creo que es Porque había unos pervertidos Que molestaban a las chicas jovencitas Que vienen aquí Pero bueno El marido puede ir Porque venís a mí ¿Eres feliz de tener un ser? Muy feliz Muy feliz Aquí es donde nos vamos a hacer fotos Vamos a decorar esta hermosa foto Yo soy la senpai De decorar Puricura La idea es poner Tantas cosas como puedas En un minuto Cuarenta segundos Vamos a poner Tantas cosas Como sean posible En un minuto Cuarenta segundos OMG Oye es Halloween O sea Septiembre Estamos a cinco de septiembre Eso es Halloween ya en Japón Seis de septiembre Halloween ya Le ponemos aquí Al André Labios de color rosa Para que realcen su mirada Warota Esto warota es como LOL ¿Vale? Warota Como se han loleado Alguien a ver esto Ha hecho LOL Porque le ha hecho gracia Ya está Siguiente Habéis visto Oh vaya tipazo ¿No? Me ha salido en esta foto OMG Esta foto OMG Me la voy a enmarcar Me gusta Me gusta A ver Vamos a poner cosas bonitas Ponemos Kiseki Ponemos Kiseki Que es milagro Mira Kiseki No en amarillo es mejor Mira Kiseki De que Yunae sale bonita en la foto Ahora aquí Kiseki de Shou Kiseki de Shou Mírate el marido Oh qué bonita la foto del marido Qué bonita Vamos a continuar ¿Sabes qué pasa? Mi abuela vive muy lejos Entonces Yo misma me digo cosas bonitas Mira Marude Visoyo Significa Totalmente Hermosa Muchas gracias Para una foto Que salgo bien Vamos a poner Marude Visoyo Guau Qué bonitas Son estas fotos Qué bonitas Y la de cuerpo entero Nos las mandan Al móvil Guau Está el cielo Súper oscuro Nenes ¿Sabéis qué? Es que justo mañana Mañana viene un tifón Mucha gente sin máscara Estáis viendo Bueno Yo os lo aviso Mañana viene un tifón Lo sabíais esto Viene un tifón Y esperemos que no pase nada Se supone que hoy y mañana Va a llover un montón Uy cosas bonitas ¿Os las enseño? Guau Mirad cuántos peluches Qué bonitos Guau Está todo a 20% de descuento Uff Oh mira Y un Kitsune Me gustan mucho los Kitsunes También me gustan mucho los Tanukis Pero no quiero decir nada Porque no quiero sonar como una fangra Pero ya sabéis que a mí me gustan mucho los Jokais Pero es que los Kitsunes y los Tanukis Especialmente me parecen muy adorables Aunque es muy mainstream Pero es que me gusta mucho el unicornio ¿Es un unicornio o es un caballo? Chan, 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 chan Parece unicornio Y justo al lado tiene un sitio que ofrece masajes De criadas No sé, esto me parece un poco Me voy a ir de aquí Me voy a ir de aquí Vamos a ver que hay por aquí ¿Sabes? Porque así es más de seguro Me gusta que en Japón Tienen máquinas de gacha de estas De cualquier cosa Hasta de tefal Una de tefal ¿No quieres una sartén en miniatura? ¿No quieres? ¿No quieres esto? ¿O una katana? ¿Para qué? Tefal ¿Te falta tefal? En este barrio no hay solo cosas de anime También hay cosas de De ordenadores De informática De electrónica en general Pero como yo de eso no sé Pues no puedo enseñar Una persona que sepa Que os enseñe otro día ¿Vale? Yo no puedo Es que a mí hablar de cosas Uy, qué bonito Mirad qué bonito ¿No os parece bonito? Esto seguro que hay que vender Cinco rayones para comprártelo Oh, mira qué bonito Es la Emilia y la Ren Siendo amigas Y Equidna Equidna es la verdadera waifu O Ram Mi top es Ram, Equidna Emilia y Ren Haciendo el mundo arder Me reservo el derecho De cambiar este top En cualquier momento del día O del año O de mi vida Guau, todo esto es Preciosísimo ¿No os parece súper hermoso? Qué bonito que es Mirad qué bonito que es Esto te lo compras ¿Vale? Como 20 euros Y te lo haces tú en tu casa Esto es precioso André, no toqué las cosas coronavirus Mirad qué bonitos los ibis y todos Es precioso Y Gengar Gengar es hermoso En japonés se llama Gangar Que lo sepáis Mi camiseta de hoy es original ¿Vale? Pero mirad Esto es como se escribe Se escribe así Se escribe así en japonés Os lo prometo Es original Nos va a caer una tormenta Guau, has escuchado el trueno Qué miedo Son las 5 y 40 Nenés, estamos yendo de camino al metro Porque es que se va a poner a llover No tengo paraguas Me voy a mojar OMG Por favor rezá Para que no me moje Qué miedo Me voy a mojar El marido tiene paraguas Pero tengo que ir en bicicleta O sea, va a ser un peripe Bueno, quiero deciros un poco De reflexiones del día de hoy La verdad Me lo he pasado muy bien Ha sido muy divertido Muy relajante Después de trabajar Tan duro como trabajo Durante toda la semana O sea, genial Pero me gustaría decir Que yo no recordaba Que hubiera tantas cosas De 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 guarrerías O sea, yo sé que hay guarrerías Yo sabía que había guarrerías Pero no tanto Y digo esto justo delante De De una tienda gigantesca De eso Es que yo no sé Pa' qué hablo Mirad Vale, os prometo Que no sabía Que esto iba a parecer Yo no lo sabía Oh, ordenadores En fin En fin Pues que tal vez Esto no es un lugar Para Bueno, muchas tiendas pone Que no puedes ir Si eres menor de 16 años Y Si no vas con un adulto Así que Si no eres menor de 16 años No vengas a la venta Supongo que en aquí Vas un poco lo mismo Pero bueno Puedes venir con tu papi Y ya está Y tu papi te defenderá De las cosas Para las que tú eres muy joven ¿No? Tu papi te defiende Y tu mami también te defienda Que sí Y ya está Eso es todo por hoy Y ahora Si no me atropella Este señor en motocicleta Me voy a mi casa Y la lluna del pasado Quiero hablar con vosotros OMG ¿Qué habéis hecho ya? A ver qué dice Y ya está Eso es todo por hoy ¿Os ha gustado este vlog? Espero que sí Si os gusta mucho Grabaré más vlogs Enseñándoos cosas Súper chulas de vos acá Wow Hola nenes El suscriptor de la semana Es Daniela Vila Que dice Raika por favor Habla más fuerte Que los vecinos Y nada Ya están acostumbrados Eso es verdad Nenes estoy un poco triste Porque llueve Y si llueve No paso mucho tiempo En el parque Qué tristeza Que pare de llorar Y eso es todo por hoy Suscríbete Suscríbete Dale a like Y suscríbete También puedes ver este video aquí Soy Movios todo lunes Domingos en algunos países Tienen que seguirnos En Instagram y Twitter Y también en Twitch En Twitch estoy en directo Todos los domingos Una hora después De publicar el video aquí Adiós